Bueno y esta noche fue de sorpresas en el final del exitoso programa Tengo Talento, Mucho Talento y Rosa María Borbach está ya todavía y nos tiene todos los detalles de la fiesta que se vivió. Buenas noches, Rosy, te escuchamos, adelante. Así es Adriana, seguimos aquí en los estudios de Estrella TV, así se vivió esta final de Tengo Talento, Mucho Talento. Fue una noche inolvidable donde el ganador no esperaba que su gran historia le robara el corazón del público de Tengo Talento, Mucho Talento. Pato y Ginger expresaron su alegría frente a las cámaras de cierre de edición. Es difícil pensar que vas a llegar a este punto, a la final y sobre todo a ganar, casi imposible. Mi mente todavía no lo asimila, es como si fuera un sueño esto, no lo puedo creer. El segundo lugar fue para Mari Fredete, la panadera, que con lágrimas en los ojos agradecía al público quien la apoyó. No manches, me siento increíble y solo de llegar al segundo lugar me siento wow, de verdad wow. El tercer lugar fue para Adriana Costa. Seguir trabajando, seguir preparándonos, buscando temas, sacar algo digno para que la gente escuche. Grupo Lons se ganó el cuarto sitio y el quinto lugar fue para Darian Morán. Los jueces aseguraron que esta temporada fue la mejor de todas. Cuidado con ponerte en el escenario al lado de un niño o de un perrito, porque te van a ganar. La noche de Tengo Talento fue espectacular. La variedad musical puso al público y al televidente de pie. Espino Zapá recomendó a los participantes a no dejar de luchar por sus sueños. Intenten conquistar el mundo y con que conquisten la mitad, pues ya con eso lo hacemos. Increíble este gran premio, sorpresivo para muchos, pero todos estamos contentos con este resultado. Regreso contigo al estudio Adriana, sin duda alguna los esperaremos en la próxima temporada. Claro que sí, gracias Rosy por tu informe, se siente la alegría. Felicitaciones a todos los participantes, a los ganadores y en especial a mi favorito Ginger. ¡Gracias!